Alma A este día siempre le tuve miedo, siempre lo vi venir No existió tal preparación psicológica para así prevenir El impacto eterno que ocasionaría La desdicha infinita que en mi alma se tatuaría Al enterarme que más nunca tus ojos café vería Ni tu piel pintada en blanco nube mis dedos rosarían Ni tu boca orquídea rosa mis labios besarían Siempre supe que tu alma infantil su que me la abandonaría Me cuesta levantarme el cuerpo pesa Al abrir los ojos el producto de mi imaginación dibuja tu silueta Yo le sigo el juego, beso tu frente y te digo te amo Tú me correspondes, beso a César, le doy la bendición y voy pa'l trabajo En el camino recapacido como siempre, yo de idiota Y recuerdo que dejaste este mundo para siempre Me invade de nuevo, se ator en el pecho y cierro la boca Para no gritarle al mundo mi pena y no ser el mártir que su trajería vende Que se supone que haga un viudo con 20 años y que ahora es padre soltero Con miles de interrogantes y una respuesta a todas mil o cero Y no me conformo con que nos veremos algún día Y a mí no me basta con que nos cuides desde arriba Siempre estabas en mis beats y en mis composiciones Como un esclavo aferrado a una barca en tiempos de colonizaciones Por eso en nuestro tiempo de vida te compuse algunas canciones Pero jamás imaginé tener que escribirte este ultimátum Dándole cierre a una historia épica de amor turbulente y gloriosa Pues pa' mí no había mayor honor que tener al lado a mi esposa Mi amiga, mi centella enganchada, alumbrando tempestades Abrazado, soñando despiertos, con envejecer, decapitando los males Ahora esta vida es inútil, solo vivo para ser el ejemplo Digno de un hijo y educarlo mientras corre el tiempo Lo mejor será alentarlo y sonreírle, recitarle cuentos Y escondiendo mis recuerdos en las fábulas, conquelado lo que siento Yo sé que él notará la naturaleza de mis muacas insípidas Y yo le contaré las anécdotas de cuando éramos tres contigo Porque tú fuiste nuestro calor, ese amor único en nuestras vidas El carácter pancarrila y ahora tus alas nuestro abrigo Ese sentido del humor, esa forma de decir que me amabas Eras el infinito a mi izquierda cuando dormíamos en la cama Conflictiva como tú sola, pura y dulce como guayaba Fuiste mi mano derecha a la misión cuando de decisiones se trataba Yo sé, este infortunio lo vivo porque lloraste y no estuve Desprotegí tus depresiones grises pues te faltaron más días azules Solo Dios sabe cuánta soledad viviste La rutina laboral te consumía y en la tristeza te sumergiste A veces entré dormida, me hablabas como si fueras a morirte Diciendo incoherencias que me asesinaban a mí por dentro Me encontré a diario viviendo un trauma por los juegos que me hiciste Y como aún estás viva, te reclamo mami No vuelvas a hacerlo Yo, 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 yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!